El Ministerio de Cultura ha convocado un concurso sobre este poema de José Guilherme. ¿Os amatéis en el que nos presentemos este concurso? ¡Sí! ¿Perdona, me ayudas a recitar un poema? No. ¿Perdone, me ayudas a recitar un poema? No. Hola, perdona, ¿os podréis leer un verso? No. Nadie nos quiere ayudar a recitar un poema. ¿Y se le pregunta a mi abuela? Abuelo, ¿me ayudas a recitar un poema? Sí. Siéntate. ¿Qué? La Gaviota sobre el Pinar La mar resuena Se acerca el sueño, dormirás Soñarás aunque no lo quieras La Gaviota sobre el Pinar Goteado todo de estrellas Duerme, ya tienes en tus manos El azul de la noche inmenza Más que sombra, arriba luna Peter Pan por las alamedas Sobre el pierdo de lomo verde La niña ciega Ya ni eres hombre, ya te duermes Mi amigo era Duerme, mi amigo Vuela un cuervo sobre la luna y la de huella La mar está cerca de mí Muerde tus piernas No es verdad que tú seas hombre Eres un niño que no sueña No es verdad que ya has sufrido Son cuentos tristes que te cuentan Duerme, la sombra toda es tuya Mi amigo Ea Eres un niño que está serio Perdió la risa y no la encuentra Será que habrá caído al mar Te habrá comido una ballena Duerme, mi amigo Que te acune Campanilla y pan derecho Flauta de caña y azombago Amanecidas en la niebla No es verdad que te peche el alma El alma es aire, humo y seda La noche es bata, tiene espacio Para volar por donde quieras Para llegar al revés Las aguas frías que despierten Las rocas grises como el casco que tú llevabas a la guerra La noche es amplia, duerme, amigo Mi amigo, Ea La noche es bella Está desnuda, no tiene límites ni rejas No es verdad que ni hayas sufrido Son cuentos tristes que te cuentan Tú eres un niño que está triste Eres un niño que no suena Y la gaviota está esperando Para venir cuando te duermes Duerme, ya tienes en tus manos En la luz de la noche inmensa Duerme, mi amigo Ya se duerme Mi amigo, Ea Te duerme, te duerme, te duerme Yaa, yi, 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 yi Agus 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 Gracias.